¿Por qué te gustan tanto los canudos? ¿Eh? ¿Te gusta echar humo? ¿Te gusta evadirte? ¿Te gusta relajarte? ¿Te gusta entrar en otra dimensión? ¡Ok, está frito! ¡Sí, piña! ¡Ok, está frito con los perros! Y yo lo digo primero porque me gustan. Porque no son gratis. ¡Ves de tanto olivo, tanto olivo! ¡Plantaciones masivas! ¡Tanto olivo, ve ahí! ¡Ves paisaje pitaico olivo! ¡Tú miras así para allá y ves kilómetros y kilómetros y kilómetros de olivo! ¡Pero, peña, que eso es una ruina! ¡Pero no ves que está más caro la hierba! ¡Sembra la hierba! ¡Ponerla legal, coño! ¡Sí, es que en verdad sirve para muchas cosas! ¡Sirve para los coches! ¡Sirve para las personas! ¡Sirve para las medicinas! ¡Sirve para una pila de cosas! ¡Si te gusta fumarte un canuto, fúmatelo! ¡Pero no pilles! ¡No pilles! ¡En serio, chaval! ¡No pilles! ¡Puedes sembrarla en tu casa, tío! ¡Es que esa es la ventaja, ¿vale? ¡Que hay una droga! ¡Que puedes sembrarla y fumártela! ¡¿Qué haces gastando dinero, tío? ¡Búscate la vida! ¡Si no tenés a plantar en tu casa una plantación de guerrilla por ahí escondida con sus plásticos Ahora el invierno, si no se puede deciros lo que sea ¡Búscate la vida y siembra! ¡No pilles! ¡Ley, tío! ¿Sabes lo que mola un puñado? Irte al mirador de San Miguel ahí de Granado Y fumarte un porro ¡Buah! Y también mola mucho dibujar cuando te fuman porro Haces música cuando te fuman porro ¡Muchas cosas molas con... ¡Un buen porro! ¡Pasó! ¡Pero, pey! ¡En conclusión! ¡Que si quieres buena hierba! ¡Que te venga! ¡O para el poblado! ¡O para la marasina! ¡O para el volote! ¡O para el peligro! ¡Esas zonas de Granado! ¡Son donde más hierbuqui hay! ¡Jijijijijijijijijiji! ¡Wajajajajajaja! ¡Bueno, peña! ¡Tenéis un consumo responsable! ¡Vale! ¡Y si veis que estáis arruinando! ¡Es porque algo falla! ¡Que os gusta mucho el vicio! ¡VICIOSO! ¡Vale, peña! ¡Controlemos el vicio! ¡Que un porro! ¡Sigue siendo droga!